Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 19 de diciembre al domingo 25 de diciembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues esta semana, como sabes, el 24 es Nochebuena, el 25 es Navidad. Rapidísimo que se ha pasado el tiempo. Aquí en el hemisferio norte hace mucho frío. Es invierno. Y bueno, para nosotros aquí en México, el que en la noche baje la temperatura a 16 grados, a 10 grados centígrados, tal vez hasta 5 grados centígrados ya es bastante fuerte. De hecho, pues no conozco a nadie que tenga calefacción, tal vez de las portátiles. Pero así como que puesta en casa, poca gente. Muy bien, pues empecemos con la lectura. Empezamos con las cartas de Torre en Virtue de la Virgen María. Seguimos con mis cartas, que son estas de acá. Y terminamos con la de la sanación con los ángeles, que es esta de acá. Muy bien, comencemos. Vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Voy a sacar dos cartas de este set de cartas. Una para saber qué nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana. Y la otra para la Nochebuena y Navidad en conjunto. Ya ven, hay veces donde sale rapidísimo la carta, hay otras en las que se tarda un poquito más. Muy bien. ¿Qué tal cómo les fue con el oráculo de la semana pasada? Pues conmigo sí estuvo tal cual. La expectativa que tuve el domingo, pues no salió tal como yo quería. Pero, chistosamente, se abrieron otras puertas. Y ahora sí que consultando y hablando con varias personas. Dentro de ellas un contador. Este, que voy a cambiar de contador y fiscalista. Este, este me dio muy, muy buena. Este, aquí en México decimos muy buena vibra. Ahora voy a mover un poquito la cámara. Así tal vez. Y este, y bueno. La cuestión es de que me agradó esta persona. Y se están abriendo ahí otras posibilidades de poder resolver ciertas situaciones. Entonces, tener en mente siempre de que el universo en sí yo lo considero generoso, amoroso. Y siempre hay diferentes opciones. Igual, en cuanto a la salud. Si te dan un diagnóstico, este, puede ser que seas certero. Pero, yo siempre sé de la opinión que hay que ir con varios médicos. Tal vez el diagnóstico es el adecuado, pero la solución no. Entonces, siempre es bueno escuchar varias opiniones. Y de acuerdo a eso, pues ya tomas una decisión. Muy bien, empecemos. Pues, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Oh, mire, se repitió otra vez esta carta. Qué chistoso, se están repitiendo mucho las cartas. Como que es la misma vibración. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi guía, mi intuición divina acerca de mi hogar. Como me había dicho, creo que fue hace dos semanas que salió esta carta. El hogar para mí representa mi corazón. Entonces, bueno, yo me guío por mi intuición. Y confío en mi intuición divina. Todavía quería comentar un poquito acerca de la situación mundial. Bueno, pues ya saben, hay 600 millones de migrantes en todo el mundo. No está bonito el panorama, la verdad. Este, en Irán, a mí me tiene, este, perplejo, este, de que el gobierno sea tan consecuente con la sharia y lo tome tan al pie de la letra y de la manera equivocada. Y ejecute a jóvenes de 23 años porque osaron manifestarse en contra del gobierno y llevan tres meses con esta, pues todavía no es revolución, pero se puede convertir en revolución y justamente por eso actúan tan radicalmente. Este, este, y ahorita hay un futbolista que lo condenaron a muerte porque también se manifestó. Y yo a través de las redes sociales he tratado de invocar a la FIFA, a los medios de comunicación masiva, etc. Que hicieran realmente como mundo, pues, este, una muestra de solidaridad. Y no sé, por decir algo, digo, está difícil decir, bueno, vamos a cancelar el último partido del mundial de fútbol. Pero, este, no sé, cambiarlo de fecha o algo, o jugar la final hasta que Irán, cambio de opinión, no sé. Pero es mucho pedir. La FIFA ya he visto que es una organización muy corrupta y que, bueno, los intereses económicos son los más importantes, pues. Pero, eh, sí falta la solidaridad y la comunidad, sea dentro de una localidad, dentro de un país o dentro del mundo, ¿no? Y, eh, justamente en estas fechas, Navidad y Nochebuena, pues es tiempo para recapacitar todo esto, ¿no? Este, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Es tu vida, es gozarla, es tener salud, bienestar, dinero, éxito, este, que se yo, una relación de pareja. Pues yo creo que casi todo mundo tendemos por las mismas cosas, ¿no? Pero perdemos muchas veces lo que es realmente importante en la vida. Ahí está mi gatita, si es que escuchan este escándalo. ¡Mishan, no! No, anda como rebelde. Quiere salir al jardín, pero ya es muy tarde. Entonces, bueno, por eso está haciendo su berrinche. Bueno, a lo que iba es de que debemos de abrir nuestro corazón, justamente esta carta, también de la intuición y el hogar, que, como digo, para mí representa el corazón. Y preguntarnos, como lo decía en el video pasado, ¿qué tanto contribuyes positivamente en este mundo, no? Muy bien, empecemos día lunes y martes. Poder. Poder. Nos está diciendo el arcángel Miguel que tú puedes. Nos está echando porras. Y dice arcángel Miguel, en ti está el poder, tú puedes. Gracias, arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Para el miércoles y el jueves, fuerza, fortaleza, nuevamente Miguel. Y dice arcángel Miguel, gracias arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice, sanación sanador. Y dice arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, aparte de la sanación física, también puede ser armonizar una situación. Entonces, bueno, yo creo que aquí va a haber una situación, algo que aparenta ser muy difícil o que aparenta ser muy fuerte. Esta semana, pero a través de Rafael llegamos a armonizarla. Nos está echando porras Miguel, nos dice, tú puedes. Esta experiencia te va a fortalecer. Hay algo positivo dentro de esa negatividad aparente. Y pues sí, es cuestión de resolverlo, de sanarlo. Muy bien. Ahora, por último, para Navidad y Nochebuena, la Virgen nos dice, watched over. Nos dice que nos está procurando, nos está cuidando, nos está viendo la Corte Celestial. Así se ve la carta. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life, knowing that heaven is watching over my loved ones and me. Yo me permito sentirme a salvo y disfrutar de mi vida, a sabiendas que la Corte Celestial me cuida, me procura, tanto a mí como a mis seres amados. Que es un bello mensaje, justamente para Nochebuena y Navidad. Y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice, amistad. Miren, otra vez se repite nuevamente, amistad. Qué chistoso. Entonces, bueno, yo he visto también últimamente que el apoyo de las amistades es muy fuerte, muy bonito, como nos apoyamos mutuamente. Y pues sí, se agradece de corazón ese cariño incondicional y ese apoyo que hay de parte de mis amistades. Bueno, solo me resta desearte una feliz y armoniosa Nochebuena, una bendecida Navidad. Pásatela bonito, disfruta de la vida, todo está bien. Recuerda que a veces pasamos por situaciones que aparentan ser difíciles, pero todo tiene solución en la vida y todo tiene una razón de ser en la vida. Entonces, a veces necesitamos resignación, a veces paciencia, a veces amor, pero bueno, cuentas con todas las herramientas para solventar, solucionar tu vida y vivir de manera feliz y a gusto y de disfrutar de tu vida. Esa es nuestra misión de vida. Bueno, te mando un abrazo de luz. Procura dar siempre la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Haz de este mundo un mundo mejor, que de eso se trata. Te mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Feliz Navidad. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!